Música Esta marca es líder en el mercado, siendo que es muy requerida y comprobada por la utilización permanente de las empresas constructoras que nos visitan y profesionales que permanentemente la piden, la solicitan porque es hoy por hoy con los temas climáticos que vivimos no se puede dejar de tener una alta preocupación sobre las respuestas que van a dar este tipo de materiales las grandes temperaturas en verano, los fríos muy crudos, grandes lluvias donde realmente acompañado con una correcta instalación y sobre todo una observación permanente de los sistemas de desagüe que hacen al complemento del trabajo, van a dar una excelente respuesta y no van a tener ningún problema En el tema de membranas vale la pena aclarar que comercialmente suele pedirse a nivel de los espesores o sea, quiero de 4, quiero de 3 milímetros cuando la realidad es que nunca o algunas veces se da con exactitud ese espesor, comercialmente se pide MAPI tiene membranas donde está normalizado el espesor o sea, si uno pide 4 milímetros, están los 4 milímetros lo que normalmente habría que hacer para una tranquilidad es pedirlo por los quilajes que eso es más frecuente que pedirlo por los milímetros normalizados salvo un requerimiento técnico de algún pliego muy concreto comercialmente se pide de 35 kilos, de 40 kilos, de 44 kilos o 48 kilos con la certeza de que MAPI garantiza que ese es el peso del rollo de membrana Cabe aclarar que cuando uno solicita una membrana de un espesor y la realidad es que tiene 2 o 3 milímetros menos también varía el peso, varía la capacidad de trabajo en cuanto al exceso de calor puede determinar algún riesgo en la colocación y bueno, todos los problemas que puede ocurrir a partir de un menor espesor I'll never let our love get so close You put your arms around me and I'm home You put your arms around me and I'm home